Hola, buen día. En este video les voy a hablar de uno de los temas que más preocupación ha generado en los gerentes generales y en los directores de tecnología y tiene que ver con cómo mantener nuestra fuerza de trabajo productiva de manera remota. Les voy a hablar de cómo un servicio como Amazon Workspaces puede facilitar este tipo de actividades. Yo soy Mario Yamizar y actualmente trabajo como arquitecto de soluciones en CloudSeguro. Uno de los grandes retos en este tema del trabajo remoto es que tenemos dos tipos de necesidades. Por un lado tenemos a los usuarios de los equipos de tecnología en general del negocio que lo que necesitan en estos momentos para que su fuerza de trabajo remota se mantenga productiva es proveer ágilmente las herramientas que los trabajadores normalmente están acostumbrados a utilizar cuando están en la oficina. Además de esto debemos velar por proteger la información y los datos y por supuesto mantener todo esto en un bajo costo operativo dadas las condiciones en las que estamos. Por otro lado tenemos los usuarios y trabajadores remotos y normalmente estas personas, todos los trabajadores de la compañía, pues para hacer sus actividades diarias necesitan acceder a las aplicaciones y a los datos empresariales y en particular en este momento desde cualquier dispositivo y lugar y ofrecerles una buena experiencia durante el uso de los diferentes servicios que necesitan para ejecutar sus actividades. Como normalmente podemos lograr estos objetivos hay varias estrategias. Una opción es utilizar los computadores personales de los trabajadores. En este caso las organizaciones deben instalar las aplicaciones y el acceso a los datos normalmente a través de VPNs y la información se guardan en cada uno de los equipos personales de nuestros trabajadores. En ese caso el aseguramiento de la información puede verse vulnerado si no es gestionado de forma adecuada. Otra estrategia es utilizar una infraestructura de escritorios remotos locales. Este tipo de enfoques requieren normalmente una inversión inicial muy grande, semanas de implementación es una gestión compleja y una operación costosa y pues no muchas organizaciones se pueden montar en este tipo de alternativas. Otra alternativa es netamente enfocarse en compartir datos y para eso hay diferentes herramientas. Pero acá volvemos a la problemática de que las aplicaciones igual nos toca instalarla en cada uno de los computadores de nuestros empleados y los datos también se están almacenando en los computadores de cada empleado. Esto nuevamente puede provocar problemas de seguridad en nuestras organizaciones. En este video les quiero hablar de una solución que en CloudSeguro como partner de AWS hemos ven implementando en diferentes clientes durante estas últimas semanas y es el caso de Amazon WorkSpaces. ¿Qué es Amazon WorkSpaces? Es una solución de escritorios virtuales en la nube que facilita que a cada trabajador de nuestra organización se le pueda entregar un escritorio en Linux o Windows con todas las aplicaciones corporativas previamente configuradas, así como en el acceso a los datos y a toda la información corporativa, garantizando la seguridad de la información por parte de los empleados y evitando que los computadores personales de los trabajadores se guarde información corporativa. Bajo un modelo muy simple y es que se paga por consumo, provee unos mecanismos de seguridad que les voy a mencionar en un momento y la administración y el despliegue es muy sencillo. No hay que hacer inversiones iniciales grandes, se puede empezar con un presupuesto bajo y de una manera muy ágil y además los usuarios finales pueden acceder a esos escritorios desde diferentes dispositivos, sea Windows, Linux, Mac, iOS o Android y tener una experiencia casi como si el escritorio estuviera en su computador personal, pero en realidad va a estar hosteado en una nube. Una de las facilidades de Amazon WorkSpaces es que se puede integrar muy fácil con las herramientas que ya tenemos en nuestras organizaciones, en particular con sistemas de directorio activo o Active Directory. También se puede integrar con la red corporativa a través de diferentes mecanismos, principalmente a través de VPNs entre toda la infraestructura de escritorios virtuales y nuestro centro de datos corporativos. Adicional a esto se pueden implementar mecanismos de autenticación de varios factores y se puede mantener toda la gestión, digamos, que ya tenemos de nuestros escritorios en las organizaciones a través de herramientas como System Center. Esa es una de las ventajas, es decir, Amazon WorkSpaces se puede integrar dentro del ecosistema de TI de nuestras organizaciones de una manera bastante fácil. Uno de los elementos al evaluar alternativas de solución para el trabajo remoto tiene que ver con la seguridad. En el caso de Amazon WorkSpaces es uno de los beneficios de que no se tenga que almacenar información en los computadores personales de los empleados, es decir, toda la información corporativa va a estar almacenada en la nube. Otro elemento es que toda la información en la nube se va a guardar de forma cifrada y adicional a esto, todo el tráfico que va desde los computadores personales, de los trabajadores hasta los escritorios remoto que están en la nube, va a cifrar. Además de eso, en CloudSeguro contamos con la certificación ISO 27001 en todos nuestros procesos y este tipo de servicios cumplen con diferentes certificaciones de seguridad a nivel internacional, como es el caso de la ISO 27001. Cumple también con todos los temas de lo que tiene que ver con protección de datos personales y cumple con las leyes de teletrabajo en Colombia y Latinoamérica. Uno de los elementos claves al seleccionar este tipo de alternativas es la flexibilidad en temas de facturación. En el caso de Amazon WorkSpaces, una de las razones por la que los clientes están usando este tipo de servicios es porque solo se paga por lo que se usa, es decir, no hay que hacer ninguna inversión inicial. En esta gráfica ustedes pueden ver los diferentes planes. Hay escritorios desde una CPU con 2 GB de RAM hasta escritorios con 8 CPU con 32 GB de RAM y a cada empleado le podemos configurar el escritorio que necesita. Esto en el mundo físico es difícil de hacer porque después si uno compra un escritorio y no se ajusta a la necesidad del empleado, casi que le toca comprar otro. En el caso de WorkSpaces, sencillamente uno puede cambiar un escritorio de plan y pues paga por el valor del ajuste y los planes arrancan desde 25 dólares en adelante. La inversión inicial en esta solución es cero, sencillamente es una parametrización inicial y luego solo se paga por lo que se usa. Una de las preguntas importantes es cómo se hace una implementación de WorkSpaces. Es bastante simple y es bastante ágil. En CloudSeguro disponemos de un equipo especializado en la implementación de este tipo de servicios y una metodología en la que la implementación de este tipo de soluciones toma días. Acá no estamos hablando de semana, literalmente estamos hablando de cuestión de días. ¿Cómo normalmente funciona? Lo primero es hacerla, pues analizar el escenario, la cantidad de trabajadores, los tipos de trabajadores remotos que tenemos. A partir de allí, el primer paso es configurar los escritorios de acuerdo a los roles de los usuarios. Una vez configurados, se pueden empezar a entregar los escritorios, a provisionar los escritorios a cada uno de los trabajadores. Cada trabajador lo que recibe es un email donde se le indican las instrucciones del usuario, el password, la URL desde donde debe descargar el cliente de acceso. El tercer paso es que los trabajadores remotos utilicen el cliente de Amazon WorkSpaces para conectarse y a partir de ahí ellos van a acceder a un escritorio con todas las aplicaciones que necesitan para trabajar. Es decir, no tienen que hacer nada en su equipo personal. Se conectan vía al cliente de Amazon WorkSpaces disponibles para Windows, Linux, Mac, iOS y Android desde computadores personales o incluso desde móviles y desde allí pueden trabajar como si estuvieran dentro de la organización. Es bastante práctico. Y el último paso es, una vez se hace el aprovisionamiento, empezar a monitorear todo el uso de los escritorios virtuales y en particular empezar a optimizar costos. Definir estrategias para mirar cómo se pueden mejorar o reducir los costos de este servicio. Este es un resumen a alto nivel de lo que Amazon WorkSpaces puede hacer por una organización y de cómo funciona. Si ustedes necesitan ofrecerle a su fuerza laboral escritorios con todas las capacidades para que se mantengan productivos en la época en la que estamos, no duden en escribirnos que en CloudSeguro tenemos un equipo altamente especializado en hacer implementaciones rápidas de este tipo de servicios. Muchas gracias por su atención durante el video. Espero les haya sido de utilidad. Cualquier información pueden contactarnos a los e-mails aws.clauseguro.co o mario.clauseguro.co. También pueden visitar nuestros sitios corporativos para mayor información.